Bueno chicos, el día de hoy estamos en CSGO! Si quieres decirlo en ingles. Veamos quien se llama la primera kill. ¿Anemigos? Hay un enemigo claro, como debía de ser. Bueno chicos, empezamos, empezamos bien. Empezamos un poco rudos. El día de hoy, ya lo vi, ya lo vi. Dos a la izquierda. Hay nadie, hay nadie, hay nadie. ¡Ey! ¿De donde? No, amigo, no. Wow, solo le di 6 balas. Es que es muy difícil, no estoy acostumbrado a CSGO. Pero como pueden ver, estoy jugando. Desde ayer estoy volviendo a jugar CSGO. Y a ver si tal, que tal me va. Si me va de puta madre o no. No, parece uno de la nada. Ok, ok, no partamos esperanzas. Podemos quedar top 3 mínimo. Mínimo top 3. Lo que queremos es top 1. Menos de eso, no quiero. Si no es mínimo top 3, no lo quiero. No lo quiero, esa chingadera no la quiero. ¡No! Arriba, me olvidé de arriba. Pasa que están ocultos ahí en esa escalera. Ahí está, chistoso te crees. Ok, arriba. ¡Hija de perra! Oh, otra vez, otra vez. Segundo intento. Estoy a una bala, estoy a una maldita bala. No, la estoy recargando. Bien. Uy, te vi, hijo de perra. No importa, no importa, no importa. Vamos a subir de arma. ¡Eh, eh! What? What? Silencio. Vamos. 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 ¡No! Me ganó, me ganó. Pero por una milésima, eh. O sea, no fuera de gran cosa. Pero me ganó. Hay que admitirlo, que me ganó el... La reacción. Otra vez era el ping. No, la verdad es que voy muy bien de ping. Muy bien de ping, muy bien de ping. No se ve abajo. Solamente pongo el ping que me sale. Bueno, pueden verlo en la pantalla. Tiene ese ping. Están servidores peruanos. Cosa que... Nunca me había pasado. Por eso estoy grabando. Solo por eso. No. Fuck, man. Ni un particón le cayó. Bueno, al menos maté a uno. Arriba, escalera y aquí. Ok. Dime, 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 dime. ¿Qué están? ¿Qué están? Escopeta, escopeta. No. No, maldito. Me lo quitó. Era mío, eh. What? Ah, estaba arriba. Pensé que iba a aparecer para abajo. Había escuchado pasos. Es que no puedo hablar. Está... Seguido. Lo siento. Tengo que estar escuchando. Tranquilamente. Dejame lo de aquí. Headshot. Headshot. Ok. Tengo de Lupe. ¿Qué procede? No campeando antes de siempre. ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿No le tiran? ¿En serio? Ya van con pistolita. ¿Qué pasa? No. Seguido. No. No. Seguido. No los veo, ven. ¿Crees que los veo si mueren? ¿O se mueven muy rápido? ¡Ya te había visto! Ok, 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 veamos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde aparecen? ¡Aparejan, señores! ¿Por qué se oculta? ¿Cómo que se oculta? ¿Una kill más? ¡Ni una mala! ¡No juegas! ¿Si le di? ¿No? ¡Ah! A ver si se pone delante este mehá. Ahí está. Vamos con todo, vamos con todo. Pero subiendo esta escalera. ¿Qué? 78 en 13, ¿en serio? ¡No! ¡Joder, perra! ¡Uy! ¡Gracias, gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Casi me cuchilla! ¡Casi muero de un navajazo! ¡Casi muero de un chavetazo! ¡Pero no, no pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Casi muero de un chavetazo! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Hay uno ahí, pero no lo voy a esperar! ¡Sí viene! ¿Estás brindando? ¡Sí viene, bro! ¡Ahí me pongo un cuchillo! ¡No me gusta la USP! La USP es la peor pistola. Bueno, en sí, arma en sí, en general. Para mí. Voy primero de mi equipo, o sea... Pero más pros son los... Son los... Son los... Son los terroristas. Que van... Tienen... Ya todos tienen cuchillo. Y mi equipo soy el mejor. Y solo voy a pistola, o sea... La primera pistola, encima. Soy el más pro de mi equipo. Pero no de la partida. Eso me duele. ¡Cabezas! Recargamos, recargamos, Jardal. Tranquilo. Puta, si me das en el like. Le estoy dando... Ah, no le gustó la cuchillada, eh. No le gustó, no le gustó. Hijo de perra. ¡Ay, me lo quitaron! ¡Arriba! ¡Bien! Ok, los dos con cuchillo por la izquierda. No te vayas. Venga, amiguito. No, no tiene cuchillo, no tiene cuchillo. ¡No! ¡No! Ven, casi muero, eh. Me salvó, compañero. ¡I love you, bro! Quien sea, quien seas. ¡I love you! ¡Uy, buena! Ay, pero quiero mi cuchillo. Al menos que yo quede... Mira, voy tercero, voy tercero. ¿Ok? Me conformo. Top 3, top 3. Cuchillo. Voy, voy primero. Vaya. ¡No! ¡Joder, men! ¡Joder! ¡Tercero! ¡No! Es que solo... ¿Por qué fui más pro de mi equipo y no de la partida? ¿Qué tercero, men? No me importa. Tren del dolor. El juego sabe que yo he hecho más daño. Mayor cantidad de daño, 3369 daño. ¿Ok? El más pro, el más pro. Una partida rapidita. Espero que les haya agradado. Ha estado bien ser el mejor del equipo, pero no en la partida. Nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? No voy a grabar más. Solo quería grabar una partida. A ver qué tal les parecía CSGO. Y nos vemos. ¡Vamos! 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 Gracias.